Ahora en el municipio de Atitalaquia, el gobierno municipal dio a conocer el dictamen técnico del estudio de la calidad del aire a raíz del incendio que se registró la madrugada del pasado 7 de abril en la empresa ATC Inmobiliaria SADCB ubicada en el Parque Industrial de Atitalaquia. Estos fueron enviados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado, Semarnat, a la Alcaldía de Atitalaquia. Para el estudio se utilizaron datos de las estaciones de Atitalaquia como ozono y dióxido de azufre. De la estación de Atotonilco, los parámetros disponibles fueron ozono, monóxido de carbono, dióxido de azufre, partículas PM10 y PM2.5, así como parámetros meteorológicos. En el caso del nivel de ozono registrado, las concentraciones máximas horarias registradas fueron menores a 90 partes por billón para Atitalaquia, con lo que no se rebasa la norma de 110 partes por billón. Aunque las autoridades insisten que no hay riesgo para la salud, a más de 15 días del incendio de la agroquímica ATC, habitantes de diversas comunidades de Atitalaquia y de Atotonilco de Tula aún tienen picazón e irritación en boca, garganta, ojos y también en la nariz, ya que el mal olor se sigue percibiendo en el ambiente y se agudiza por las noches. Ante la apatía que hay por parte del gobierno de Atitalaquia y la falta de credibilidad de los estudios que dieron a conocer a habitantes de varias comunidades de este municipio, se manifestaron la mañana de este jueves. Aquí la información con mi compañero Alejandro Torres. Se manifestaron en la alcaldía de Atitalaquia la mañana del pasado jueves 25, más de un centenar de vecinos de varias comunidades de este municipio, ya que desde la explosión de la empresa de pesticidas en el parque industrial, su vida no ha regresado a la normalidad, ya que el olor en el ambiente aún causa molestias en la población. Ha habido muchas cosas, en especial en los niños, muchos han enfermado, también uno de adulto tiene muchas enfermedades, ha habido muchos casos que en las tardes ya huelen muy feo en nuestras casas, en el ambiente, y ya lo que queremos es una solución, porque no es posible que nada más nos traen de un día, que para acá, para allá y no nos dan solución. Queremos que cierren la fábrica, porque es la que está contaminando, la que está absorbiendo, y ahorita tengo conocimiento de que varios, que todavía siguen trabajando ahí varias personas. Ahorita lo que queremos es que el presidente vaya y nos acompañe ahí en la fábrica para que vea cómo huele, porque el olor en las tardes es cuando huele más y absorbe todo eso. Y desgraciadamente ya hay muchas personas que ya tienen algunas enfermedades como conjuntivitis, dolor de estómago, la nariz, la garganta, diarrea. En el kinder de Clamaco, Juan Sebastián Bach, ahí también enfermaron muchos niños, porque ahí las pipas que fueron a ayudar al incendio, llevaron ahí toda la contaminación, entonces todos los niñitos del kinder salieron con alergias, con granos, con todo, ahí salieron más que en la escuela de ahí del municipio. Pues es muy penetrante, es un olor muy oloroso, que no se aguanta. A veces tenemos cerradas las ventanas, pero ya no se aguanta el calor, pero también no podemos soportar el olor, porque apesta mucho. Los manifestantes exigen la clausura definitiva de la empresa Agromaquilas S.A. de C.B., la cual presuntamente es filial de Agroquímicos ATC. Los pobladores están molestos porque la planta de pesticidas y fungicidas sigue elaborando normalmente en su filial de ATC en el parque industrial. Jaime Reyes Galindo, alcalde de Atitalaquia, dialogó con los inconformes. Para que se calmaran y disolvieran su manifestación, se comprometió a investigar el caso, además de firmar un documento en el cual piden drenaje pluvial independiente al parque industrial, la gestión de un hospital de especialidades, apoyo económico para los afectados, solicitar el Atlas de Riesgo al Gobierno del Estado, la clausura de Agromaquilas. La minuta fue firmada por las autoridades municipales, así como por el delegado de Tlamaco y por el Comité de Colaboración Municipal y representantes de la Colonia 5 de Mayo. Finalmente, Reyes Galindo señaló que los acuerdos tomados se irán atendiendo y analizando conforme a los lineamientos que se tengan que seguir. Los comerciantes, tanto locales y foráneos, también manifestaron su inconformidad. Pues créeme que eso está contraponteando, porque en otros municipios estamos trabajando libremente todos los giros vecinos a este municipio y nada más aquí no se puede. Nada más ojalá tengamos el apoyo de las autoridades, tanto del Gobierno del Estado como del municipio, para ya poder trabajar bien. Hemos dado algunas ofertas, propuestas, pero creo que ni ellas han sido escuchadas. Bueno, nosotros sí resultamos afectados porque la situación fue que nosotros sí nos privaron de vender aquí. Entonces, tuvimos que buscar la manera de poder subsistir. Ahorita, gracias a Dios, y también lo tengo que alabar a la Presidencia Municipal, nos dio un apoyo. Ese apoyo, pues, ayudó en gran parte a nuestros comerciantes. A los de comida les dieron 700 pesos y a los que somos normal, yo soy artesano, 500 pesos. ¿No es contradictorio? Por una parte dicen que no hace daño a la salud lo que se respira, pero por otra parte no dejan vender. Esa contradicción yo, y se los he dicho a todos, al mismo presidente, yo no tengo nada en contra de nadie, pero cuando el río suena, pues, agua lleva. De por sí ya somos un grupo aquí en Atitalaquia, hay mucho cáncer aquí, demasiado cáncer. Tenemos 60 empresas de punta aquí, y ya sabrá, ¿no? La contaminación es grande. Yo no estoy en contra del progreso, pero voy a ver medidas de seguridad para poder subsistir aquí, en esta zona industrial. Informó para Retrovisor, Alejandro Torres Castañeda.